Esta vez tuvimos la oportunidad de conocer Becchia Pastas, un restaurante en donde la chef busca evocar lo mejor de la tradición culinaria de lo profundo de Italia. Con objetos como porcelanas y máquinas para hacer pastas artesanales, quieren darle la idea de que la atención está en los detalles. De entrada podrá comenzar con una focaccia becchia, acompañada de burrata y tomate cherry, o con un polpete de pomodoro, que son unas albóndigas gratinadas con focaccia fermentada por la chef. Para los fuertes puede compartir distintas pastas al centro de la mesa, como un ravioli di manso y panceta, un papardelle, que son unas pastas en forma de cinta semi ancha cortada y amasada a mano, o unas loriguitas, que son unas pastas en forma de trenza muy típicas de Italia. Y para el final, postre de limón o chocolate, que serán la cereza del pastel de esta experiencia que podrá vivir en la carrera 45A, número 104-38. ¿Se anima a vivirla?